Música Música They got my one and son el beat Yeah Geng shi'n e's bitch Estoy bebiendo whisky, man, ya no fumo kush Cada vez que saco un tema van a rezarle a la cruz Solo hablo con mujeres, amigos, tengo a mi crew Yo siempre voy a lo mío hasta que caigan hasta un look Ya no respondo por mi nombre Tengo una pregunta, mírame si me respondes Si no eres fan y no eres gay Papito, entonces, ¿por qué estás petando tanta atención a lo que hace un hombre? Recuerdo cuando se reían de mí Tengo jodido en el club con mamá pelando with pero La vida da muchas vueltas y ahora voy to' kuchi follándome a tu parienta Curen, curen, I'm like fuck them, fuck them Que os te deja el culo abierto como el bópez, bópez Y tu mujer, mujer, she be phoning, phoning Mejor céntrate en ti, no quieres correr, correr Mi mamá es yo me me y mi papá se llama buba Por eso tengo un rabo como si fuera de Cuba Cuando ella me lo agarra parece tocar una tuba Y no veas como dispara cuando se me pone dura Yo no soy un gangster, yo no soy un guerrillero A mí me gusta vacilar Con mi cara es niño bueno, controversia, controversia El que yo siempre está a fuego Sed inteligente, no caigáis en mi juego Yo no soy un gangster, yo no soy un guerrillero A mí me gusta vacilar Con mi cara es niño bueno, controversia, controversia El que yo siempre está a fuego Sed inteligente, no caigáis en mi juego We got my one, it's on the beat